Sombras que solo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Me escoltan mis dos abuelos. Es una frase de balada de mis dos abuelos, de Nicolás Guillén, y ha sido la frase que hemos escogido para el evento. Eso es también una muestra de ese espíritu identitario que está en la obra de Guillén, que llevó un día a que Nicolás dijera, bueno, que el color en Cuba sería color cubano. También hemos hecho un guiño a los escritos periodísticos de Guillén, en la columna Pistos Mancheo, está dedicado el coloquio. Y además está también dedicado, aunque no aparece en la convocatoria, a la obra de amor de Guillén. Con ustedes, Indira Pavón Sánchez, en colaboración con Alain Argote Espinosa, en la edición para Radio Enciclopedia.